La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Yo quisiera, porque Guatemala, desde luego, lamentablemente No es capaz de estar, diríamos, envuelta en una serie de Diríamos, de situaciones que la colocan en uno de los países Con una alta incidencia de la penetración del crimen organizado Mi pregunta es, ¿cuán difícil o cuánto ha penetrado el crimen organizado Dentro de la estructura del Estado? Y le hago esta pregunta porque hemos tenido la valentía Y lo voy a decir así, o corríjame tú, Lionel De tener un presidente actualmente Que ha reconocido, y creo que ha sido el primero, no los anteriores El primero en reconocer que el crimen organizado Ha penetrado las estructuras incluso del Estado acá en El Salvador ¿Cuán difícil es o cuánto ha penetrado de acuerdo a sus alcances Que tuvo como presidente para saber que verdaderamente tenemos un problema serio Que resolverlo? Mira Ernesto, yo apliqué un principio desde el primer día de gobierno Para este tema y es el no estar contaminado Creo que es fundamental que las cabezas de un gobierno No estén contaminados con el crimen organizado La valentía de enfrentar la depuración Y yo, el presidente Funes, creo que fue valiente Y yo siempre dije, está Esto es un estanque sucio y hay que echarle agua limpia, limpia, limpia Hasta que se vea el fondo ¿Qué garantiza Estados Unidos que los Zetas no pasa de Río Bravo? Para mí, igual de crimen es un Zeta que el dueño de una fábrica de químicos Que no sabe a dónde va su químico Yo creo que ahí debería haber un control la gestrita como las armas Y el cuarto, que es un daño que mucha gente cierra los ojos a ellos Y es el lavado de dinero El mineral del tráfico de drogas, ¿a dónde va? No viene al área Se va a algún sistema financiero ¿Quién nos puede garantizar que no va, por ejemplo A manipular el precio del petróleo, de los alimentos? Porque es una masa de dinero demasiado grande Entonces, no es sólo sacar al ejército o combatir el narcotráfico Yo lo hice Lo hizo México, lo ha hecho muchos países Es sacar los ejércitos contra el lavado El control de armas, el control de químicos Y la reducción de consumo En junio del año pasado fuimos muy duros Todos los presidentes Con esa palabrita de la corresponsabilidad Pero no hay que identificarla únicamente con el apoyo financiero ¿Cuánto dinero el salvador está invirtiendo para evitar que llegue la droga? ¿Cuánto dinero invierte Guatemala? Uno de cuatro Bueno, cuatro de cada diez que sale de nuestra seguridad Se invierte para evitar que pase la droga Primero, la identificación del problema Lo cual genera posibilidades para atacarlo Y lo otro es el marco histórico del problema Porque Centroamérica no es la causante de la situación que tiene Y en ese sentido, visto desde el punto de vista de la geopolítica Es una región que le ha tocado vivir las luchas Por la situación en la cual se encuentra la geopolítica Y en tercer lugar tenemos el problema de los lavados de dinero El problema que es grave para la región Porque somos un canal Imagínate tú que según los estudios Se produce cocaína en el sur a un valor de mil dólares Y ya cuando llega a Guatemala ese valor es de trece mil dólares El kilo Cuando llega a Estados Unidos ya ese valor es de treinta y seis mil dólares O sea, es una economía basada en la criminalidad Es una economía basada en el terror Y es una economía que también ha estructurado los estados de estos países Teniendo la compañía de Álvaro Un exmandatario que nos puede ayudar con su experiencia Pero además los planes pilotos que hizo Guatemala Se dice que el 8% del Producto Interno Bruto de la región Se va en los gastos para combatir la delincuencia Imagínate tú el 8% En el caso de Guatemala En vez de invertir en todas esas regiones que tienen su desarrollo Hay zonas que yo entiendo, Álvaro, que ya ni el ejército puede entrar O sea, son situaciones bastante complicadas Nos están calificando como narcoestados Cuando las soluciones no solamente dependen de un país No solamente dependen de Centroamérica Sino que Estados Unidos tiene que jugar su papel real en la región Y en eso el diálogo que tú planteabas Si Estados Unidos va a ser más sincero con Centroamérica Para asumir su corresponsabilidad Y yo diría su paternidad sobre el tema Mientras Centroamérica no reduzca Esas brechas de inequidad De opción Hoy un joven Que tiene acceso al Internet Y uno que no lo tiene El que no lo tiene es sumamente más pobre Que el que no tiene acceso al Internet Eso no existía hace 10 años Entonces yo creo que la lucha contra el crimen organizado Contra el narcotráfico Tiene que tener un socio permanente Y es la cohesión social Y es la responsabilidad social De nuestros países Y esto ya no es ideológico Es supervivencia de países No podemos exponer a nuestra juventud A esas dos grandes amenazas En el caso nuestro Fuimos el primer gobierno después de 50 años Que no era de derecha Y eso ya era un cambio en Guatemala Y cuando llego Reconozco honestamente Que mi persona, mi partido No dimensionó En su justa dimensión La profundidad que había Del crimen organizado Lo teníamos dimensionado Pero era tal vez el 10% De lo que fuimos encontrar Encarcelar Dos cúpulas de la Policía Nacional Fue complicado Y nos llevó casi año y medio En poderlo judicializar En el año 2008 Despedimos a varios comisarios Pero no pudimos Llevarnos a la cárcel Y yo creo que es importante Que el sistema de justicia La seguridad Va amarradita Con la justicia El Salvador tiene sus barquitos Guatemala tiene sus barquitos De la segunda guerra mundial Que era Porque El Salvador iba a invadir Guatemala O porque Guatemala iba a invadir En El Salvador Nos teníamos las navales Pero este En este momento Es otro tipo De combate De tratamiento Deberíamos tener Una naval En el Pacífico Todos Apoyados por los gringos Como los americanos Pero una Bien armónica Bien Bueno Tú hablas con el presidente De Honduras El mismo problema El Caribe Me estás obligando a romper Un uniferí Un unipropósito De no hablar Del sucesor Pero yo diría Que es un Él Se logró Un Cosas positivas Y alguna negativa Yo te diría Que lo positivo Fue que se sacó el tema Que Centroamérica Se empezó A dejar de ver Como La región Violeta Sino que La La víctima De De un tráfico Ilegal De drogas Se cometieron Errores En la forma De hacerlo Creo Que Se debería haber Consultado Con los presidentes Antes de anunciar Una cosa Tan Seria Profunda Y segundo La reacción Era Desesperarse En Estados Unidos Es decir Una negación Yo no estoy de acuerdo En la legalización Si estoy de acuerdo En la Descrimine 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 Del consumo De lo como un problema De salud Más que Que un problema Social El que consume Pero el que trafica El que lava El que ese La discriminación Hay que darle más duro Así brevemente El Parlacen Hablando de pluralismo De pensamientos ¿No? ¿Tiene una posición Frente a este tema? Como vicepresidente ¿Puedes asumir eso? Hay una posición No está después Pero primero Aclarar El presidente Otto Pérez Lanza una propuesta Que no es de él Esta es una propuesta Que la comisión Latinoamericana Sobre drogas Y democracia Hizo en el año 2009 Pensando En experiencias De otras regiones Entonces lanzó La idea De que había que ver El tema En Centroamérica Y posteriormente El presidente Otto Pérez Que yo casi lo asumo Como una provocación A discutir el tema Que más como Una implementación De una política Yo me niego A creer Que un mandatario De la altura Del presidente Otto Pérez Con su experiencia Y conocimiento No haya medido Las posibilidades De que lo acompañaran Los otros presidentes Yo más creo Que el tema Está planteado En el sentido Discutámoslo Y a partir de eso Hemos llegado a discusiones Como las que tenemos Esta mañana contigo De hablar efectivamente Del papel de Estados Unidos Y muy sincero Muy sinceramente Entonces profundizar Nosotros En el Parlamento Centroamericano De consenso Hemos dicho No es posible Lo que no se invierte Hoy en solidaridad Se va a tener que invertir Mañana en seguridad Creo que hay que invertir Mucho más En la solidaridad humana Para evitar Tener que invertir En seguridad Ok, gracias Te agradezco muchísimo Leonel Éxitos en el evento Que van a tener Así brevemente 10 segundos Gracias Ernesto Agradecerte El tema Está planteado El Parlamento Está haciendo su papel Le hemos dado La bienvenida a Álvaro Al Parlamento Centroamericano A Mel Zelaya A Martín Torrijos Y estamos nutriéndonos De pensamientos Regional Y la gran apuesta Es que una Centroamérica Para el desarrollo La paz Y la justicia Interesante Gracias Por mi parte Esto es todo por hoy Pásenla bien Y como siempre Recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López 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 Con Ernesto López